Bueno, seguimos con la Semana Santa. Hoy vamos a hacer la mona de Pascua. Mona significa, bueno, viene del árabe y significa algo así como provisión para la boca, ¿vale? O sea, comida. Bien, la mona en realidad es una especie de, como los conde reyes, muy parecida. Y luego lleva unos huevos cocidos puestos encima. Esto se hacía, se regalaba después de la cuaresma, el domingo o el lunes de Pascua, a los ahijados y tal, ¿no? Entonces se regalaba como el fin de las prohibiciones de comer y todas esas limitaciones que hay durante la cuaresma para los que la siguen, ¿vale? Y los huevos eran, los huevos significan nacimiento y fertilidad, ¿vale? Bueno, luego evolucionó un poquito. Se empezaron a hacer los huevos de chocolate y de ahí salieron esas esculturas magníficas que hacen, sobre todo en la zona de Cataluña, que les llaman monas de Pascua igual y que son, pues a lo mejor unas casas, unas representaciones de cualquier cosa, de un avión o de un trego, de lo que sea. Y se sigue llamando mona porque cumple el mismo requisito, que es un regalo para los ahijados después de la Pascua, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la mona de Pascua, la tradicional, que es un roscón con los huevos cocidos encima. Los huevos los lavamos, los metemos a cocer en agua fría. Cuando hierve, se baja el fuego 10 minutos y luego se refresca en agua fría y se reservan. Están hirviendo ya. Bajamos al 5 y ponemos 10 minutos. Muy bien. Vale, vamos a hacer la masa en dos tiempos. Primero se hace lo que se llama el prefermento, ¿vale? Que es con una pequeña cantidad de harina, una pequeña cantidad de leche, azúcar y la levadura, levadura fresca de panadería o seca, como queráis, ¿vale? Yo al final os voy a poner las cantidades que hemos utilizado. Si la fresca son 16 gramos, aquí lo que ponemos en esta receta, si la utilizáis seca de panadería, que no sé si conocéis cuál es, es esta. La levadura seca de panadería es esta, vienen unos sobrecitos y es un producto así como un poquito oscuro, son unos polvitos pero un poquito oscuros, ¿vale? Ya veis que pone aquí, fermento, levadura de panadería, fermento de panadeiro, ¿vale? Esta es de Mercadona, de ahí en cualquier sitio. La seca. Y esta es la fresca, que siempre la tenemos en los mismos sitios, pero en nevera, ¿vale? Si utilizamos 16 de fresca, de seca sería la tercera parte, o sea, 5 o 6 gramos, porque la seca está como más concentrada. Venga. Bueno, vamos a empezar. Calentamos un poquitín la leche, es muy poquita cantidad de leche. Tengo el horno a 50 grados, ni uno más. Lo vamos a utilizar para liberar la masa, porque si no esto nos podría llevar como 6 horas hacerlo en total, ¿vale? Y así nos va a llevar como mucho 2 horas. 2 horas, pero tampoco tenemos que estar pendiente de ello, ¿eh? Ya vamos viendo. Vamos viendo, porque lo que se hace es... Ahora hacemos el prefermento. Lo dejamos tapadito en el horno a 50 grados, 15 minutos. Luego hacemos la masa total. Le añadimos el prefermento y dejamos levedar otro tiempo. Pues quiero decir que tampoco hay que estar mirando para la masa, ¿vale? Bien. Tenemos la leche templadita. Ahora vamos a añadirle la levadura. Se calentó un poquito de más, ¿eh? No, voy a dejarla. Se calentó de más. No se puede calentar de más. Tengo aquí otra cantidad que se va a usar para luego, no importa. Si se calienta de más, mata la levadura. Es que es tan poquita cantidad que hay que andar con cuidado. Templadita solo, muy bien. Vale. Teníamos otra cantidad aquí para la masa general, entonces no hay problema ninguno. Que la levadura es muy delicada. Si le ponemos mucho calor, no actúa. Tampoco se le puede poner cerquita la sal, ¿vale? Solo vamos hirviendo todo. No es difícil de hacer. Lleva unos pasos. Bien. Este veloque tiene 25 gramos. Estamos calculando más o menos los 16 que nos pide la receta. Vale. Más o menos. Más o menos así. Revolvemos aquí. ¿Y qué hacemos? Pues en un cuenco ponemos la harina, que es muy poquita cantidad. Son 50 de harina. Harina normal en este caso. Aunque luego vamos a utilizar otra harina, ¿vale? Muy bien. El azúcar. ¿Qué hace el azúcar? El azúcar activa la levadura. Igual que la sal la mata, el azúcar la fomenta. Vale. Entonces tenemos 50 de harina, 16 de levadura fresca, 30 de leche y 10 de azúcar. Estoy mirando porque son tantas cantidades que no me quiero olvidar de ninguna. Lo echamos aquí. Bien. Y aquí hacemos una masita chiquitita, que es lo que se llama el prefermento, que es lo que mal se llama, de mala manera se le llama madre masa. O masa madre, perdón. No, esto no es masa madre, ¿no? La masa madre no lleva levadura. Pero la masa madre lleva tiempo a hacerla. Muy bien. Pues tenemos aquí el prefermento. Esto ahora lo tapamos. Lo tapamos. Y lo metemos en el horno a 50 grados, 15 minutos. Tapamos así. Y metemos al horno. Muy bien. Vale. Bueno. Y mientras están cociendo los huevos. Vale. Entonces, paramos un poquito. Corto aquí. Y volvemos a empezar otra vez. Mientras os voy a contar una cosa. Luego vamos a utilizar para la masa general, harina de fuerza. Esto también es de mercadona. Ya veis como pone aquí fuerza. ¿Qué tiene de diferente la harina de fuerza con la harina normal que hemos utilizado para el prefermento? La harina de fuerza tiene más gluten. Entonces hace la masa más elástica. Es lo único. ¿Vale? Si no tenéis, se puede hacer con harina normal. Pero sale un poquito mejor con harina de fuerza. Sí. Vale. Bueno, pues ahora esperamos esos 15 minutos que tiene que heredar el prefermento. Vamos a ponerlos aquí. Y te vas un rato a hacer otra cosa y vuelves. O sea, el roscón, la mona, lo que necesitas es que estés en casa, por lo menos con este sistema que hacemos nosotros, dos horas. Pero tampoco tienes que estar todo el rato mirando para él. ¿De acuerdo? 15 minutos. Nos vamos. Volvemos. Hacemos la masa general. Tú, 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 tú. Lo ponemos otra vez a levedad. 40 minutos van a ser después. Te vas a hacer otras cosas o te vas a hacer un recado. Porque aunque se pasen esos 40 minutos, tampoco pasa nada. Eso es lo mínimo que necesitamos. ¿Vale? Y estos tiempos, en vez de utilizar el horno a 50 grados, lo dejamos a temperatura ambiente, pues estos 15 minutos serían una hora. Los 40 minutos, de luego, serían dos horas y media, por lo menos. Entonces, imaginaos. No es estar dos horas pendientes. Tendré estar todo el día. Vale. Bueno, os veo un momento. Bueno, han pasado los 15 minutos. Entonces, ahora vamos a empezar con la masa general. ¿Vale? De acuerdo, tenemos tres huevos. Tenemos 70 de mantequilla, que le hemos fundido. Y vamos a echarlo para aquí. Vale. Naranja. La hemos lavado, la hemos secado y vamos a rallarla. Solo la parte naranja, ¿vale? Porque la parte blanca siempre amarga un poquito. Vamos echando así. Muy bien. Muy bien. Tenemos esto. huevos, mantequilla, ralladura y leche. La tenemos la de antes, tibia. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos un poquito de anís. Anís de botella, ¿vale? A mí me gusta más que la esencia. Echamos el anís. Echamos azúcar. Os digo las cantidades si queréis, pero lo vais a ver después. Son tres huevos, 70 de mantequilla, ralladura de una naranja, 40 de leche tibia, 20 de anís, 100 de azúcar y 4 gramos de sal, que viene siendo una chispita, sí. ¿Vale? No lo olvidáis. Una chispita. ¿Vale? Unas arenitas de sal y nada más. Muy bien. Ahora tenemos harina de fuerza, 475 gramos. Pero esto siempre es aproximado. Echamos como la mitad. Ahora ya dejamos las varillas. Muy bien. Sacamos el prefermento del horno. Y... ¿Veis cómo está? ¿Eh? Blandito, como una esponja. Entonces ahora lo añadimos aquí. ¿Vale? El prefermento lo añadimos a la masa. Vamos a aprovecharlo bien. Así. Ya está. Muy bien. Amasamos. Vamos añadiendo con cuidado más harina. La cantidad de harina es un poquito aproximada porque depende un poco de cómo hayamos medido las cantidades de líquido. Depende también del tamaño del huevo. Yo utilizo huevos medianos siempre para la repostería y tal. Pero ya os digo que si os pasáis un poquito de líquido va a necesitar un poquito más de harina y si os quedáis cortos vais a necesitar menos. Entonces, siempre medimos la cantidad de harina para tener una referencia. ¿Vale? Seguimos añadiendo. No tiene que quedar muy espesa la masa, ¿eh? Tiene que quedar un poquito pegajosita. Pero, a ver, que se pueda manejar. Vamos echando así. Y vamos viendo si necesitamos toda la harina o no. Como el horno lo sigo teniendo a 50 grados porque ahora va el segundo levedado. ¿Vale? Vamos a echar harina aquí. La mesa está limpia. Vamos a echar la masa aquí. Es que este pesa muchísimo este cacharrín de cristal. Muy bien. Vamos a ir amasando con cuidado, con cariño. Vamos a coger lo que tengo aquí. Esto es lo que se llama un rascador o un levantador de masa. Es muy útil para empezar a amasar las masas así cuando están blanditas. ¿Vale? Vamos así, despacito. Muy bien. Esto va rápido. Ya veréis que esto va... Lo único, la pesadez de los levedados. Pero bueno. Con el horno así a 50 grados se lleva muy bien. Muy bien. Voy a agarrar un poquito las manos que me quedan un poquito pegajosas. Voy a agarrar un poquito más. Muy bien. Y seguimos. ¿Vale? Recogiendo la harina, que es para lo que valen estas espátulas, estos levantadores o rascadores. ¿Vale? Muy bien. Ya podemos meter las manos. Y con cariño. No con mucha fuerza. Yo sé que vosotros veis a veces a los panaderos que les dan unas palizas monumentales a las masas. ¿Qué pasa? Las masas se fatigan. Se hablan estos términos, ¿eh? Se fatigan. Entonces luego necesitan relajarse. ¿Vale? Entonces, aunque sea una masa que no lleva levadura, una masa para una empanada o tal, que no lleva levadura, siempre conviene dejarla relajarse un poquito. Porque al trabajarla la estresas. ¿Y qué pasa cuando se estresa? Que el gluten no se desarrolla convenientemente. Por eso siempre hay que dejar descansar las masas. En este caso ya va a ser un levedado largo, no hay problema. Pero si no, ya os digo, siempre hay que dejar reposar un poquito las masas para que se relajen. Y así se active el gluten, que es lo que va a permitir que la masa se haga elástica. ¿Vale? Veis que yo la hago con cariño, suave. Sin apretarla mucho contra la mesa ni nada. No hace falta, ¿vale? Vamos a necesitar un poquito más de harina, ¿eh? Ya os digo que la cantidad es un poquito aproximada. No mucha. Así que quede... ¿Veis que está muy blandita? ¿Veis cómo está de blandita? Está muy blandita. Entonces ahora la dejamos legar. Otra vez. Ahora ya son 40 minutos a 50 grados. Y si es a temperatura ambiente, pues a lo mejor son dos horas y media. Se lleva bastante. Yo tengo ya un cuenco ahí preparado. Lo vamos a aceitar. Le echamos un poquito de aceite. Y lo untamos así bien. Porque sabéis que muchas veces se hace... Se espolvorea con harina el cuenco. Pero la harina aporta sequedad a la masa. Entonces tampoco nos interesa. Ya tenemos calculado nosotros la cantidad de harina que le queremos poner, ¿vale? Bien. Interesante darle esta forma de bola. Darle forma de bola. Porque al quedar esta superficie tersa, le hereda mejor. ¿Vale? Tenemos aquí un cuenco que le echamos un poquito de aceite así. Lo untamos así de esta manera. Que quede todo, todo untadito. Ponemos la masa. Tapamos. Y al horno. A 50 grados. No más. Y ahora son, creo recordar, 40 minutos. Vamos a ver si no me olvido porque estos son muchos pasos. 40 minutos, sí. ¿Vale? Entonces, pasados esos 40 minutos, ya le daríamos forma de roscón o de mona. ¿Vale? Pero aún no hemos acabado, ¿eh? Es un poquito latosa. No es difícil. Ya veis que no es difícil. Pero es un poquito pesadita de hacer. Bueno. Pues nada. Ponemos 40 minutos y nos vemos en un ratito. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, ya pasaron los 40 minutos. ¿Vale? Tenemos la masa aquí, levedadita. ¿Veis cómo está? Estupendamente. Ahora la vamos a pasar para una bandeja de horno con papel. ¿Vale? Venga. Vamos a pasarla lo mejor posible, sin tocarla mucho. Ahí la tenemos. Muy bien. Ahí la tenemos. ¿Ahora qué hacemos? Un hueco en el medio. ¿Sí? Y le hacemos el agujero. Entonces, lo que hacemos es abrirlo, irlo abriendo el agujero. Ahora os enseño cómo tiene que quedar. Abrir bastante, porque como ahora tiene que volver a levedar, va a cerrar un poquito el hueco. Entonces, abrir bastante. Eso sí, que os quede. Vamos a manchar un poquito las manos con harina para que no se me pegue. Que vaya igualito por todos lados, ¿vale? Que no quede muy delgado por un lado y muy gordo por otro, porque se cocina mal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos así. Dándole así un poquito. ¿Veis cómo le voy dando? ¿Veis cómo le voy haciendo? Le vamos haciendo así un poquito por cada lado. Y ahora tapamos y 30 minutos más. Ya estamos acabando, ¿eh? Estos 30 minutos son el último levedado. Luego ya cocinamos, ¿vale? Estiramos así un poquito, porque ya os digo que al levedar, cierra bastante el hueco. Tapamos. Y otra vez al horno, como lo teníamos a 50 grados. 30 minutos. ¿Vale? No es difícil, pero hay que tener paciencia. ¿Vale? Nos vemos ahora en 30 minutos. ¿Qué voy a poner aquí? 30 minutitos. Y nos vemos, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho el último levedado, que era el de los 30 minutos ya con la forma de roscón. ¿Vale? Ahora tenemos huevo batido y tenemos aquí azúcar normal. Un poquito de agua y anís. Con eso vamos a humedecer el azúcar. Echamos un poquito de agua o un poquito de anís o una de las dos cosas solo, como queráis, ¿eh? Si queréis no echarle anís o no se lo echáis. Echáis solo un poquito de agua para humedecer, que quede así húmeda, mojadita toda ella, ¿vale? Muy bien. Pintamos con huevo. Tenemos el horno a 170 grados. Lo acabamos de poner ahora mismo a 170 grados, para que se vaya calentando mientras hacemos esto. Pintamos bien con huevo batido. Está infladito, infladito la mona. Está infladita. Vamos, ¿no? Hay que darle el huevo con mucho cuidado para no chafarla, ¿vale? Para que no se desinfle. Porque está como un globo ahora mismo. Muy bien. Pintamos bien. Todo, 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 todo. Así. Un huevo suficiente para esto, ¿eh? Vale. Muy bien. Pintadito de huevo. Clavamos los huevos cocidos y fríos. Vamos a poner uno ahí. Otro ahí. Otro aquí. Yo puse cinco. Pero bueno, como queráis. ¿Veis? Clavaditos. Y ahora cogemos estos montoncitos de azúcar mojado y se los vamos poniendo. Esto le da un toque muy rico. ¿Veis? Vamos poniendo así. Unos montoncitos. Ahora voy a echar un poquito más de azúcar. Que no le echen mucho. Así. Muy bien. Vamos repartiendo. El azúcar. Y ya va para el horno. Como os dije, a 170 grados. Vamos a ponerle 25 minutos. No, no, no. Menos, menos, menos. 18 o 20. Estamos hablando un poquito de memoria. Vale. Pues... En 18 o 20 minutos no hace falta que se tueste mucho. La meto y ya os digo. En principio voy a ponerle los 18 y la vigilo. ¿Vale? 18. Le miro la pinta. Y si necesita dos minutitos más se los pongo. Bueno, pues ya está. Nos ha llevado exactamente hasta ahora mismo dos horas. Más los 20 minutos de horno. Dos horas 20. Ya sabéis que si lo hacéis de manera tradicional los llevaría más de seis horas. ¿Vale? Luego nos vemos con el resultado. Y este es el resultado. Estuvo 20 minutos en el horno. Ya veis que está espectacular. Venga, tenéis que probar. Un besito. Chao. 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 Chao.